CSTiC TV, tu portal de noticias virtuales sobre tecnología e informática al servicio de la sociedad y los negocios. Bienvenidos a una edición más de CSTiC TV, donde le brindamos información sobre tecnología e informática. Último minuto. Microsoft está poniendo a disposición de todos los probadores de Office su nueva versión de Outlook para Windows esta semana. La nueva aplicación Outlook para Windows hará que el cliente de correo electrónico de escritorio se parezca mucho más a la versión web. Microsoft ha estado trabajando en este rediseño durante meses y originalmente lanzó una versión beta semipública a principios de este año. Desde entonces, hemos recibido valiosos comentarios de Office Insiders en Beta Channel sobre cómo crear una experiencia más consistente y rica en características, explica Marie Clinton, gerente de productos de grupo en el equipo de Outlook. Hemos estado escuchando comentarios desde mayo y nuestro equipo ha estado trabajando diligentemente para mejorar el nuevo Outlook para Windows. La nueva aplicación Outlook para Windows ahora incluye soporte para cuentas de correo electrónico personales de Outlook, Hotmail o Windows Live, algo que faltaba en las primeras versiones beta. Microsoft también agregó una cinta de opciones simplificada para mejorar la interfaz, junto con anchos de columna de calendario dinámicos para una mayor personalización. Office Insiders podrá acceder a la nueva aplicación en la vista previa de Current Channel y Microsoft dice que en las próximas semanas la misma experiencia también se implementará para Windows Insiders con un interruptor en la aplicación Windows Mail. Si bien este nuevo Outlook para Windows ciertamente mejora la interfaz de usuario y el diseño de la aplicación, todavía faltan muchas funciones en el cliente de correo electrónico existente. Microsoft dice que está trabajando para admitir varias cuentas de correo electrónico dentro de la misma aplicación e incluso admitir cuentas de correo electrónico de terceros como Gmail, Yahoo e iCloud. Microsoft planea reemplazar eventualmente el cliente de correo electrónico de Outlook para Windows con esta aplicación actualizada, una vez que esté en paridad de funciones. Ese intercambio podría llevar muchos meses o incluso años, pero ahora todos los probadores de Office pueden ver los cambios planeados por Microsoft. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC TV y recuerde que para mayor información sobre las noticias solo tienen que seguirnos a través de nuestro portal TV y redes sociales. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.